Hola, mi nombre es Xavier Artigas, soy uno de los directores de Idrisa, crónica de una muerte cualquiera y es un honor que la película esté en el Festival de Cine Africano. La verdad es que nos parece muy pertinente que una película como Idrisa sea parte de este festival teniendo en cuenta que Idrisa es el fruto de una lucha colectiva por parte de muchas personas organizadas en la denuncia de las políticas migratorias de este país y del racismo institucional y Idrisa se entiende también como una pieza de reparación del daño provocado por la muerte del joven Idrisa Diallo del cual todos y todas como sociedad somos responsables ya que Idrisa murió en un centro de internamiento para extranjeros que como sabemos forma parte de la administración de nuestro país por lo tanto es nuestra responsabilidad denunciar estos espacios y por lo tanto visibilizar y denunciar la muerte de Idrisa y hacer que esto llegue lo más lejos posible. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis de la película si es que se puede disfrutar de un tema como este. Muchas gracias.